Voy padeciendo de una angustia muy cruel que ensombrece mi existencia me estás matando poco a poco y tú, como si nada yo sé que ignoras mi infinito dolor mi gran dolor me callaré y no sabrás del ensueño sublime que yo imaginé con tanto anhelo todo esto me entristece y aquí, te lo juro, no te culpo pues esta dura realidad sin rencor aceptaré me brindaste tu calor mucha dicha disfruté con amor y con dolor yo te pagué que soledad ahora trato de olvidarte y me acuerdo más de ti Música todo esto me entristece y aquí, te lo juro, no te culpo pues esta dura realidad sin rencor sin rencor aceptaré me brindaste tu calor mucha dicha disfruté con amor y con dolor yo te pagué que soledad ahora trato de olvidarte y me acuerdo más de ti Música